Si me ves por la ex, voy, voy, voy feliz Dicen que hay que ser yo aquí Llevo a la duda si un beso me das Y por las estrellas noем por la vuelta Si me ves por la... Si me ves por la... ¡Nice, nice! ¡La galleta! ¡Venga! ¡Nice, nice! ¡Arriba! ¡Venga!